Por continuar con nosotros, estamos en el día 24 de septiembre de 2020. Esta mañana, como les anunciamos, vamos a conversar con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Digamos, San Salvador ha sido considerado uno de los puntos con mayor cantidad de casos de COVID-19. La Presidencia de la República anunció en las últimas horas que se va a tomar una sobremuestra de 3.000 pruebas en diferentes puntos de la ciudad. Esto dijeron para tomar una media de cómo está San Salvador en cuanto a contagios de esta enfermedad. ¿Cuál es la situación? Hoy, precisamente, vamos a conocer cuál es la evaluación de la alcaldía sobre lo que está ocurriendo en el municipio. El alcalde sabemos que ha recorrido diferentes puntos para hablar con las personas, darle víveres y toda esta situación. Y también tiene un panorama de cómo está la situación en cuanto a contagios de COVID-19. Además, él tiene datos sobre los entierros con los protocolos de COVID-19 en los cementerios de la ciudad. Así que vamos a poner algunos hechos en contexto y comenzamos con esta conversación de este día. La alcaldía de San Salvador continúa ejecutando proyectos para el desarrollo de la capital salvadoreña. Uno de ellos, encaminado al mejoramiento del Centro Histórico de San Salvador, es el de la construcción del Mercado Hula Hula, cuyo avance es del 90%. Para el alcalde de San Salvador, este proyecto será uno de los más modernos de la región centroamericana y ayudará a ordenar y dinamizar la economía de San Salvador. Ernesto Mason supervisó las obras de avance de la infraestructura que se entregará en los próximos meses a los capitalinos y que, señala, permitirá más seguridad y movilidad en el corazón del centro histórico. Las autoridades afirman que pese a la pandemia del COVID-19 que afectó a todo el mundo, los trabajos de construcción del que será el mercado más moderno de Centroamérica continuaron. A este proyecto se le sumarán la construcción de los mercados en el predio Ex-Biblioteca y el San Antonio. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días al alcalde de San Salvador. Alcalde, pues un gusto que nos acompañe nuevamente aquí en Hechos AM para hablar de diferentes temas y conocer la evaluación y la visión que tienen ustedes desde la Alcaldía de San Salvador. Bienvenido, alcalde. Buenos días, Manuel. Siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Alcalde, antes de entrar, digamos, en materia con los temas municipales y los temas políticos, también le queremos dar las condolencias a usted y a su familia por el fallecimiento de Felipe Mason, a quien todos conocíamos cariñosamente como Pipe. Vaya nuestra solidaridad para usted y para todos sus seres queridos ante esa pérdida que han sufrido. Muchas gracias. Alcalde, comencemos hablando sobre la situación de la COVID-19. ¿Tienen ustedes, digamos, datos de cuántas personas han fallecido y se han enterrado con protocolos COVID en los cementerios de San Salvador? Porque siempre estábamos a la expectativa de esa información que usted manejaba con el tema de los cementerios. Bueno, los datos que tenemos son los de las inhumaciones que se han realizado en un área especial que se estableció en el cementerio municipal La Bermeja, donde nos preparamos para poder, bajo los protocolos establecidos por la OMS y Medicina Legal, brindar las condiciones para las inhumaciones para casos de COVID-19 o sospechas de COVID-19. En ese sentido, pues, han sido más de 1.100, poco más de 1.100 inhumaciones que se han realizado, no solo del municipio de San Salvador, porque en un inicio estuvimos apoyando a más de 100 municipios de todas las partes del país que no reunían las condiciones o no tenían espacio en sus cementerios municipales. Llegamos a tener días de hasta 35 inhumaciones. A lo largo de los últimos dos meses ha habido una considerable disminución. Desde que tuvimos el pico en el mes de julio, ha ido consistentemente disminuyendo. Por motivos presupuestarios y despacio, también hace cerca de mes y medio dejamos de realizar inhumaciones para otros municipios que no fueran, para gente que no fuera del municipio de San Salvador. También eso es una causa de que se haya disminuido. Sí. Pero actualmente, pues, se están realizando dos, tres inhumaciones diarias, muy por debajo de lo que llegamos a estar en el pico que fue ahí por el mes de julio. Eso es producto, creemos, de la concientización que ha habido en la población, también de cómo se ha robustecido el sistema de salud pública para tratar la pandemia, es decir, casos de gravedad que antes fallecían, pues, ahora que, gracias al gobierno de los Estados Unidos, pues, hay cientos de ventiladores que se han donado para el gobierno, para el Ministerio de Salud, para el Hospital El Salvador y otros hospitales que están atendiendo casos de COVID-19. Ya mucha gente que resulta grave por la enfermedad, pues, ya no fallece. También es producto de que se han disminuido los contagios al protegerse las personas, proteger a las demás, la concientización que se ha realizado, la prevención que se ha realizado en conjunto con diferentes actores y sectores de la sociedad, que es parte de lo que nosotros nos hemos enfocado en buena parte de esta pandemia, aparte de apoyar y solidarizarnos con aquellas personas que se están viendo afectadas económicamente por la situación que vive el país en este momento. Exactamente, alcalde. Un punto importante en todo lo que está ocurriendo, pues, es lo que está pasando justamente este día, cuando se está tomando una sobremuestra de pruebas PCR. ¿Cómo evalúa usted esta decisión, considerando, digamos, que estábamos en una situación de disminución, pero ahora se habla de que los casos podrían ir incrementando, se están tomando 3 mil muestras, según lo que anunciaban las autoridades de salud? ¿Cómo ven ustedes desde la municipalidad esas acciones? Yo lo veo positivo, que se hagan sobremuestras para tener datos más confiables sobre un aproximado de contagios que hay en diferentes partes del país. Es natural que haya una alza de contagios luego de la reapertura de las actividades económicas, especialmente de la reapertura del transporte público, que es un foco de contagio muy alto, y otras actividades económicas también, abrir los restaurantes, etc., abrir comedores, etc. Eso generaría una alza que era inevitable. Lo importante es que esa alza no se salga del control, ni llegue a sobresaturar las capacidades de nuestro sistema de salud pública. Eso es de lo que se debe tratar. Esperamos que esa sobremuestra, lo que refleje sea que esa segunda alza no sea de la magnitud que fue la primera, y que sea algo controlado, que podamos seguir manejando sin tener que llegar nuevamente a un cierre, que sería catastrófico en términos económicos, sociales y de empleo para nuestra gente. Alcalde, ¿cómo evalúa usted el proceso de activación de la economía en San Salvador? Desde el 24 de agosto se comenzaron a abrir muchos negocios, la actividad ha vuelto a las calles, el comercio continúa muy activo en los mercados. ¿Cómo evalúa usted desde la municipalidad este proceso de activación? Creemos que mayoritariamente se ha dado de una manera muy ordenada. Los diferentes negocios y actividades económicas se han adecuado a la nueva normalidad, tomando las precauciones establecidas y los protocolos de bioseguridad que se consensuaron con los diferentes sectores, creo que eso es muy positivo. También la población, la ciudadanía en general, está tomando las medidas para protegerse y proteger a las demás personas en términos generales, siempre hay casos excepcionales, por supuesto, y eso es muy positivo, que se permita que se empiece a recuperar la economía de la ciudad, la economía del país. San Salvador es el motor económico del país, cerca de la tercera parte de la actividad económica del país, está en el municipio de San Salvador. Por eso hemos sido los más afectados en términos económicos, en términos sociales, en términos también de la pandemia, de los contagios, de los fallecimientos, de las inhumaciones, etc. Somos por lejos el municipio más golpeado de todo el país, porque no solo tenemos una población que duerme en el municipio, que son aproximadamente 600 mil, que es por mucho la más alta del país, sino tenemos una población flotante de cerca de 2 millones de dólares, es decir, la gente que a diario visita de todas partes del país, el municipio de San Salvador llega a los 2 millones de dólares, gente que viene por motivos de trabajo, para tratamientos médicos, para trámites gubernamentales, etc., o que se transporta de un lugar a otro del Gran San Salvador, pasa inevitablemente por el municipio de San Salvador, y eso nos hace mucho más propensos y mucho más vulnerables a los contagios y a sufrir los efectos económicos y las consecuencias sociales de esta pandemia. Por eso hemos luchado también por más recursos para el municipio de San Salvador, la tributación se nos cayó de una manera drástica, dramática. Lastimosamente hasta este momento no ha habido eco en la Asamblea Legislativa, no ha habido eco en el gobierno. Si a la disminución de ingresos sustancial que ha tenido el municipio, se le agrega que nos deben ya, ya vamos por cuatro meses de FODES, no nos pagan nada de la deuda gubernamental, que asciende a más de 40 millones de dólares, no nos han pagado la asignación que nos corresponde por los 75 millones que iban a las municipalidades, que para San Salvador es un millón 104 mil dólares. Aparte de eso, nos están bloqueando por diferentes partes para la obtención de recursos para la municipalidad. Eso hace muy difícil nuestro trabajo, pero nada ni nadie va a poder detenernos de hacer lo correcto, de estar al lado de nuestra gente en estos momentos y de priorizar los recursos limitados que tenemos lo mejor posible para poder atender tanto las consecuencias de salud de esta pandemia como las consecuencias sociales y las consecuencias económicas que esto nos está afectando. Ahora nuestro enfoque es en la recuperación de empleos, la recuperación de los negocios, el apoyo a los emprendedores, a los micro, pequeños y medianos empresarios especialmente, para que puedan salir adelante y que se puedan recuperar las fuentes de empleo que se perdieron durante la pandemia y que más personas puedan empezar a llevar nuevamente ingresos a sus hogares. La situación es sumamente dura para la ciudad capital, mucho más que para el resto del país y es algo que nos ha tocado enfrentar y que vamos a seguir enfrentando de la mejor manera posible. Alcalde, pero ¿qué tan crítica es la situación financiera de la alcaldía de San Salvador, considerando el panorama que usted nos plantea con el tema del FODES, con el tema de la asignación de recursos para la reactivación económica, con el tema de que se ha caído el pago de tasas municipales? Bueno, a eso se le agrega que durante esta pandemia, seis meses, se le han pagado salarios a miles de colaboradores, muchos de los cuales no han estado laborando también. La situación es sumamente dura. El mes de abril estuvo prácticamente cerrado, es el mes de mayor recaudación en el año para la alcaldía, es el mes que nos sirve para poner al día los pagos retrasados, a proveedores, etcétera, para guardar una reserva para el bono de medio año, para el aguinaldo de fin de año, etcétera. Y esperamos 12 millones de dólares y no llegamos ni a recaudar ni 5. Es decir, la planilla de la alcaldía de San Salvador anda por los 2 millones y medio de dólares mensuales. Es solo mantener la planilla, más los servicios esenciales y básicos, como la recolección de basura, etcétera. Y si a las dificultades por la pandemia, que las sufre el mundo entero, especialmente las ciudades con mayor densidad poblacional, se le suman los acosos, los hostigamientos que hemos estado recibiendo por parte de actores y funcionarios gubernamentales, haciendo el uso de entidades estatales para ello, pues la situación para la gente de San Salvador ha sido sumamente difícil. Pero en algún momento ustedes han evaluado, digamos, prescindir de los servicios de algunos de los colaboradores, considerando, digamos, la crisis que tienen. En este, esto ha sido uno de los compromisos que teníamos de no reducir, no dejar sin trabajo a nadie. En la medida que las posibilidades lo permitan, pues lo vamos a mantener. Sí se han suprimido plazas, pero eran plazas fantasmas que se han detectado. Se ha detectado toda una mafia de corrupción al interior de la Alcaldía de San Salvador, en la unidad de parques, plazas y zonas verdes, que estaba bajo el control de un sindicato y parte también de la dirección de desechos sólidos, que estaba bajo el control de toda una mafia sindical y toda una red. Y han sido decenas de plazas fantasmas que sí se han suprimido porque se han detectado de gente que tenía años cobrando y que no se presentaba a trabajar y que estaban siendo encubiertos durante todos estos años por sus jefes que también pertenecían a esa mafia, que han sido removidos de sus cargos. Todo esto, pues, serán las instancias legales las que deduzcan las responsabilidades y todo lo demás, pero han sido las únicas plazas que se han suprimido. Son las plazas de gente que cobraba e incluso cobraba horas extras sin presentarse a trabajar. ¿De cuánto decimos que era la derogación de fondos que tenía la alcaldía? Digamos, ese dreno de fondos que tenían en el pago de estas plazas que usted considera, pues, eran parte de esta mafia. Pues, actualmente se han detectado aproximadamente 120 plazas que cobraban más o menos un promedio, llegaban entre 360 dólares, que es el salario mínimo de la municipalidad, incluso hasta algunos de 1.200 dólares. Eso significaba una erogación de cientos de miles de dólares al año si se le suman las horas extras, si se le suman los aguinaldos, el bono de mediano, que los cobraban todas esas plazas. En fin, las prestaciones, etcétera. Es sumamente grave lo que estaba ocurriendo y lo que, pues, entre más se escarba, más se encuentra en esa parte. Todo eso estaba bajo el control de este sindicato llamado ASTRAM, liderado por el ministro de Trabajo, Robando Castro, que así es conocido en la alcaldía como Robando Castro. Y creo que no se vale, pues, especialmente en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultades económicas, no solo para la alcaldía, sino que para toda la población, el que se den este tipo de situaciones y que una vez detectado esto, una vez suprimidas todos esos privilegios y todos esos negocios que habían alrededor de esta mafia sindical, pues, ellos se den a la tarea de utilizar las instituciones del Estado para acosar, hostigar, atacar, amedazar, amedrentar a la alcaldía de San Salvador y a nuestra gente. Alcalde, usted decía, nos están bloqueando. ¿A qué se refiere específicamente con esto? Bueno, digamos, los fondos para pagar todos los proveedores, para pagar los atrasos que tiene la municipalidad, los hemos conseguido desde hace varios meses. Y han sido los concejales que responden al señor Robando Castro los que han, en primer lugar, bloquearon los votos, luego se obtuvieron los votos. Ahora se ha dado la tarea de hacer diferentes marchas. Manda un grupo a marchar para tratar de cerrar el centro de distribución de los desechos sólidos en la planta de Aragón. No cierra la planta, pero sí friega a miles de personas que circulan en la carretera Comalapa. Lo hizo dos días seguidos. Era gente que llevaban de mexicanos que ni siquiera eran de la zona, haciéndose pasar por miembros de las comunidades. Eso lo hizo dos días. Después la misma gente ya no marchó en Comalapa, sino que la llevaron a una AFP a decir que la AFP era cómplice de nosotros y que no sé qué. Son todos los días que hace ese tipo de acciones. Se ha dado la tarea de ir a amenazar instituciones financieras valiéndose de su cargo de ministro. Entonces, bueno, esos son actos arbitrarios que está realizando. Eventualmente, él prescindirá de su fuero y eventualmente le tocará enfrentar la justicia por esa gran cantidad de delitos que está cometiendo. Yo creo que la desesperación ha hecho que nuestros adversarios realicen una campaña sucia, sin precedentes, que está liderada por esta escoria, que creo que es la escoria más grande que ha llegado a un cargo ministerial en nuestro país, en la historia de nuestro país. Buscarán recuperar sin éxito esos privilegios y esos negocios ilegales que han perdido bajo nuestra administración. Si creen que esas campañas sucias, esos bloqueos, esos acosos, esos hostigamientos, usando instituciones y recursos del Estado incluso, les van a hacer ganar una elección, están muy equivocados y están muy mal asesorados. La falta de ideas, la falta de propuestas, la falta de trabajo ha llevado a eso, a nuestros adversarios. Lástima por ellos, pues nosotros no dejaremos que eso nos distraiga, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliéndole a la gente y eso es lo que hemos estado haciendo. Alcalde, hace unos días hablábamos nosotros con Milagro Navas, que es la presidenta de Comúres y hablaba del tema del FODES. Ella incluso daba una conferencia de prensa donde mencionaba la situación que están pasando en algunas alcaldías. había una respuesta de parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que decía que los fondos no se les han dado, decía a los alcaldes, porque son los mismos diputados los que están bloqueando los fondos que ha solicitado el Ejecutivo. ¿Cómo ve usted esta discusión en la que están también en medio de las alcaldías con el tema del FODES que llevan ya varios meses de atraso como usted bien lo planteaba? No es cierto y ha quedado en evidencia que el gobierno ha tenido más de 3.200 millones a su disposición y ha hecho uso de esos 3.200 millones. No es falta de fondos, es falta de voluntad. El dinero ahí está, el dinero lo tienen. Es ganas de ahogar financieramente a las municipalidades. Quisiera pensar que no es por temas políticos electorales, pero así pareciera ser. Y es verdaderamente lamentable porque no son a los alcaldes a los que le hacen daño, es a la gente, a la gente que recibe los servicios municipales, a la gente que las alcaldías somos los funcionarios más cercanos a ellos y que le atendemos y resolvemos sus problemas y sus necesidades. A esos son a los que están afectando con estas decisiones políticas electorales. ¿Pero cómo ve usted por ejemplo las posiciones que se han asumido en la Asamblea Legislativa por fracciones como la de ARENA? Pues la posición de ARENA ha sido de pedir transparencia y pedir rendición de cuentas y un uso de los recursos, un uso detallado de cómo se van a emplear esos recursos. Eso es lo que ha pedido ARENA y es lo que nosotros apoyamos, que haya rendición de cuentas, que haya transparencia en el uso de los recursos y en ningún momento se han negado recursos y se le han aprobado 3 mil millones de dólares al gobierno. Aparte, ya se le había aprobado un presupuesto que llevaba cerca de 800 millones de dólares de deuda adicional. ARENA ha estado apoyando al gobierno, lo que sigue exigiendo transparencia, exigiendo un detalle en el uso de los fondos y exigiendo rendición de cuentas. Ahora bien, pero esta es una situación que se ha convertido en una historia que no termina, el tema de los choques entre órganos de Estado. Hemos visto choques entre el Ejecutivo con el Legislativo y ahora incluso con la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo vemos esta situación considerando, digamos, que esto genera un poco de crispación a nivel político y también, digamos, genera un panorama un tanto complejo rumbo al proceso electoral del 28 de febrero? Me parece lamentable para el país que no haya voluntad de varias partes y aquí no es de culpar solamente a uno, sino es de culpar la voluntad, la falta de voluntad que ha existido de varios actores. Nosotros, en el caso de la Alcaldía de San Salvador, lo que hemos buscado es poner por delante a la gente, poner por delante a la ciudad y tratar de trabajar con todos. Hemos buscado, aún en medio de ya un inminente proceso electoral que se avecina, de trabajar de la mano con el gobierno, de apoyar al gobierno en aquellas cosas que sean beneficiosas para el país, de trabajar con el sector privado, trabajar con la cooperación internacional, trabajar con la ciudadanía, etcétera. Y creo que es lo que debería estar haciendo el gobierno, lo que debería estar haciendo la Asamblea Legislativa también, poner por delante a la gente y dejar de lado los intereses políticos, electorales, partidarios o particulares. Lastimosamente no ha sido el caso. Ojalá haya una reflexión y por la vía del diálogo, por la vía del consenso, se ponga por delante a nuestra gente y por delante a nuestro país para poder sobreponernos de estas dificultades, para salir de una manera exitosa o digamos para minimizar las consecuencias negativas de esta pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, solo podemos hacerlo unidos y lastimosamente no se está viendo esa unidad de nuestros líderes en este momento. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la conversación que tenemos esta mañana aquí en Hechos AM con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Hace unos días la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen parcial e incorporó 197 millones de 250 al presupuesto 2020. De esos fondos que se incorporaron, 75 millones iban para las municipalidades. Vamos a hablar de esto porque el alcalde dice que hasta ahora no los han recibido. Vamos a conocer qué está pasando cuando volvamos de la pausa. Continuamos con más de Hechos AM. Hoy en el espacio de la entrevista conversamos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Estamos hablando de diferentes temas municipales y también temas que tienen que ver con el acontecer político del país. Hablábamos de los fondos de rescate de la economía de los cuales un porcentaje se va a entregar a las municipalidades. Les mencionábamos que hace unos días la Asamblea Legislativa incorporó de forma parcial un crédito de un crédito de 250 millones 197 al presupuesto 2020. De esos fondos una parte iba para las municipalidades. Alcalde, usted nos decía que todavía no han percibido lo que le corresponde a San Salvador de esos fondos que fueron incorporados de forma parcial. Sí, no se ha recibido nada de esos fondos a pesar de que ahí están, a pesar de que están aprobados, a pesar de que los tienen en caja, no ha habido voluntad de asignarlos a las alcaldías. Aparte de eso, esa asignación, como tú sabes, se hizo de una manera sumamente injusta bajo el criterio FODES que es un criterio que no aplica para esto. Debe haberse hecho en base a la población. De esos recursos que asignan a las alcaldías al municipio de San Salvador que como te decía anteriormente tiene la tercera parte de la actividad económica del país, tiene el 9% de la población, tiene cerca del 20% de la gente que ha fallecido, casi más de la cuarta parte de las inhumaciones se han realizado en este municipio también. Apenas le están asignando el 1.47% de esos recursos. ¿Cuánto corresponde a San Salvador de los 75 millones? Le corresponden un poco más de 8 millones. De los 75 millones es 1.104.000 dólares que no nos lo han dado. Pero de los 600 millones que le asignaron a la alcaldía le están tocando a San Salvador un poco más de 8 millones de dólares. De lo cual hasta este momento solo se ha recibido 1.5% aproximadamente. Es lo único que hemos contado extraordinario para enfrentar esta pandemia y sus consecuencias económicas y para poder tratar de apoyar no solo la contención de la pandemia, la prevención de la enfermedad, sino también la reactivación económica, el apoyo social y solidario a la gente más afectada, más golpeada. Lastimosamente no hemos contado con los recursos y si aparte de eso se le suman los bloqueos, se le suman los acosos, los hostigamientos, se le suma todo lo que están haciendo esos nefastos personajes en contra de la gente de San Salvador pues es sumamente dura la situación por la que estamos pasando. ¿Cuánto estima usted han invertido como municipalidad en la atención de la emergencia? Porque obviamente esto ha representado pues un reto para las alcaldías y también una erogación de fondos que no estaba planificada para este 2020. Sin contar los salarios que prácticamente hemos tenido volcado a todo el personal que ha estado trabajando en el tema de la pandemia y en la prestación de los servicios esenciales y básicos de la municipalidad como es la recolección de basura, etcétera, pues se han invertido directamente en atender la pandemia, en las bolsas solidarias que se están dando a las familias, en la prevención, en sanitizaciones, higienizaciones que se realizan, etcétera, cerca de 6 millones de dólares en este momento, sin contar salarios. En fin, es algo duro poderlo estar haciendo sin recursos y tratar de priorizar de la mejor manera los recursos que tiene la municipalidad. eso nos ha llevado a tener atrasos en los pagos con proveedores, etcétera. Hemos obtenido el financiamiento pero nos han bloqueado el financiamiento también. Nos han bloqueado estos mismos personajes que están detrás de tratar de ahogar financieramente a la municipalidad. Creen que así nos hacen un daño nosotros y no es a mí el que dañan, es más, entre más nos atacan nosotros más subimos en las encuestas, más ampliamos la ventaja que tenemos sobre nuestros contrincantes. El daño se lo hacen a la gente de San Salvador que la pudiéramos estar apoyando muchísimo más de lo que estamos apoyando si contáramos con esos recursos. Parte de ese daño alcalde se les han hecho a ustedes los diputados también porque usted me acuerdo que en diversos momentos señalaba que la Asamblea Legislativa debía intervenir incluso fue usted a la Asamblea Legislativa pidiendo que se hiciera una distribución diferente de los fondos que tocaban para el tema del rescate porque decía usted San Salvador es uno de los municipios más golpeados y por ende tendría que recibir más fondos pero al final ¿qué pasó? ¿por qué no tuvo eco esto considerando bueno que Arena todavía pues tiene una fuerza política importante en la Asamblea pero que tampoco se hizo eco de lo que usted estaba señalando? Es lamentable que privaron los intereses personales quizás los diputados que manejaron eso pensaron en ellos mismos pensaron en sus campañas pensaron en sus departamentos no pensaron en el país sino pensaron en la gente yo he señalado a la Asamblea Legislativa en reiteradas ocasiones venimos más de seis meses luchando por esto señalando hemos presentado también una inconstitucionalidad a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que esperamos se resuelva esa fuera otra forma donde se pudiera resolver y hacer una asignación que sea justa lastimosamente pues en estos momentos muchas veces no se pone por delante al país como debería ponerse por delante a la gente especialmente a los más vulnerables a los más necesitados a los más afectados yo he señalado a la Asamblea Legislativa he señalado las malas decisiones que también tomó mi partido en ese momento que aunque han habido intentos de rectificar no ha sido posible hasta este momento esperaría que todavía mejor tarde que nunca se haga una rectificación en este sentido para que los recursos se orienten hacia donde más se necesitan hacia donde haya más afectados más golpeados y más incidencia por la pandemia y sus consecuencias ahora bien ¿cuánto tiempo prevé usted alcalde que San Salvador pueda retomar digamos el ritmo que traía antes del periodo de pandemia? ¿cuánto tiempo puede llevar ese proceso de recuperación de un lugar que decíamos es muy activo en cuanto a comercio? ya lo hemos dicho en diversos momentos que es uno de los centros neurálgicos de la actividad económica del país y una de las interrogantes es eso el reto de reactivarse el reto de readaptarse a esto que se ha denominado la nueva normalidad y la recuperación de los digamos del auge que se tenía antes del periodo de pandemia mira nuestra gente es aguerrida es trabajadora nuestra gente siempre sabe levantarse y sabe superar los obstáculos y las adversidades que hemos vivido como país y como población no me cabe duda que San Salvador y el país se van a levantar lo que creo que que esa recuperación pudiera ser muchísimo más rápida muchísimo más ágil si se tuvieran los recursos necesarios y si se tuviera el apoyo por ejemplo si tuviéramos entidades gubernamentales trabajando por generar confianza reglas claras y un clima adecuado para recuperar la inversión y el trabajo pero lo que lo que vemos son señales que van completamente en contra de eso tenemos un ministro de trabajo que pareciera ser un ministro de desempleo que no solo acosa a las municipalidades sino también a las empresas privadas a los generadores de empleo de nuestro país y eso trae consecuencias sumamente negativas para nuestro país yo creo que no solo es conveniente sino también es necesario que los miembros del gabinete de gobierno sean sometidos regularmente a exámenes toxicológicos y psiquiátricos el daño que acciones como estas del ministro de trabajo le hacen al país es incalculable Manuel y no me cabe duda que que Nayib Bukele sabe perfectamente la clase de escoria que es un ministro de trabajo que es un ministro de trabajo y el enorme daño que él le hace al gobierno a su gobierno él tendrá sus razones para no removerlo de su cargo pero me parece muy lamentable y muy desafortunado para el país que especialmente en este momento tengamos actores así que estén haciendo muy difícil la recuperación económica y social de El Salvador que tanto se están colando los temas políticos electorales alcalde en todas las decisiones que están tomando en este momento porque obviamente para El Salvador es complicado el hecho de que estemos en un 2020 que es digamos la antesala de un proceso electoral programado para el 28 de febrero y todo se está salpicando de los temas electorales en medio de las decisiones que tienen que tomar sobre la situación de pandemia es lamentable que pareciera que por motivos políticos electorales estén tomando decisiones en contra de la población no es en contra de los partidos no es en contra de los gobiernos municipales es en contra de la gente que están tomando esas medidas es verdaderamente lamentable yo creí que se iba a poder separar el tema electoral y unirnos como país para enfrentar esta situación difícil que estamos viviendo y eso es lo que nosotros hemos hecho y eso es lo que nosotros seguiremos haciendo desde la alcaldía de San Salvador sin importar las diferencias políticas partidarias vamos a seguir tratando de unir esfuerzos y vamos a seguir tratando de trabajar con todos pero lastimosamente eso no es lo que ha privado en otras instancias gubernamentales o en otros poderes del estado y es ojalá pues que haya una reflexión y además yo creo que no les ayude electoralmente al que al que vela solamente por sus intereses creo que al final el pueblo los va a castigar electoralmente a los que a los que busquen la división a los que busquen la confrontación los que busquen los ataques la campaña sucia y el politizar temas tan graves como la pandemia y sus consecuencias económicas alcalde pero los sondeos que hemos visto por ejemplo el que publicaba una universidad en esos últimos días dan una clara intención de voto a favor de nuevas ideas y vemos que partidos como arena como el fmln no logran despuntar que es lo que está pasando ahí alcalde con el tema de la intención de voto del ciudadano en medio de esta situación el tema de la intención de votos por partidos es cosa del pasado ahora la gente y eso te lo dicen las mismas encuestas el 90% de la población vota por personas por las personas que les han cumplido por las personas que han estado cercanas a ellos por las personas que presentan las mejores propuestas las mejores opciones y priva muchísimo más la persona y los candidatos que el partido político al que pertenece y creo que eso es algo que tiene que ver deberían de evaluar en las encuestas el presidente Nayib Bukele es sumamente popular pero el presidente Nayib Bukele no va a elecciones sino van una serie de candidatos ahí que ni por cerca ¿verdad? entonces yo creo que lo que va a privar es la calidad de las personas que vayan a candidatearse tanto para alcaldías como para la asamblea legislativa y las propuestas que ellos realicen en estos cinco meses que faltan para la contienda electoral ¿pero cómo ve usted la medición de fuerzas en San Salvador? por ejemplo se menciona que la contienda estará entre usted como alcalde que busca la reelección con Mario Durán que va por Nuevas Ideas y Gana y Rogelio Canales que va por el FMLN bueno nosotros medimos constantemente nuestra gestión y tenemos un apoyo donde más de ocho de cada diez capitalinos apoyan nuestra gestión el rumbo que lleva San Salvador y el trabajo que estamos realizando en la alcaldía de San Salvador y pues abrumadoramente tenemos una ventaja en las preferencias electorales eso nos motiva a trabajar más duro a redoblar los esfuerzos para para continuar no solo manteniendo esa aceptación sino incluso incrementándola en la medida que nosotros sigamos cumpliéndole a la gente en la medida que sigamos trabajando por ellos poniendo por delante a la ciudad poniendo por delante a la gente nosotros cuando llegamos a un lugar no le preguntamos cuál es el partido político de su preferencia si votaron o no votaron por mí o si van a votar o no van a votar por mí le preguntamos cuáles son sus necesidades cuáles son sus problemas y debemos de atenderlos y debemos de resolverlos y eso nos ha dado un rédito importante y eso es lo que vamos a continuar haciendo y nuestros adversarios han querido meternos a la confrontación han querido atacarnos difamarnos calumniarnos etc no vamos a entrar en ese juego no vamos a dejar que eso nos distraiga no vamos a dejar que eso nos distraiga de nuestro trabajo y de las cosas importantes que es apoyar a nuestra gente especialmente a los más vulnerables a los más necesitados en esta situación tan dura y tan difícil que vive nuestro país en nuestra ciudad pero como ve usted la coalición gana nuevas ideas alcalde considerando digamos que arena arenaba sola en esta contienda por San Salvador que no es una candidatura de arena es una candidatura de un equipo que está alrededor de mi persona y de una forma de hacer política que nos ha funcionado en San Salvador apartando los intereses y los colores políticos y partidarios y poniendo por delante a la gente de la ciudad nosotros vamos con la gente ellos pueden unir varias banderas políticas se pueden hacer un combo entre todos si nosotros estamos del lado de la gente y con la gente vamos a salir bien y si le seguimos cumpliendo a la gente como le hemos venido cumpliendo a pesar de las adversidades y dificultades que nos ha tocado enfrentar lo vamos a seguir haciendo y no me cabe duda que vamos a salir bien Alcalde como ve usted los posibles cambios que se avecinan en las aritméticas políticas en lugares como la asamblea legislativa porque definitivamente el 28 de febrero puede marcar un antes y un después en la historia de cómo se distribuyen las fuerzas en ese órgano de estado yo creo que para el fortalecimiento de un sistema democrático republicano y para el fortalecimiento de nuestro estado de derecho es importante que haya un balance de poder y pesos y contrapesos el poder total el poder absoluto es algo que por un lado corrompe pero por el otro lado sería antidemocrático iría en contra de lo que la mayoría de salvadoreños quieren para el país yo esperaría que eso sea el resultado de las próximas elecciones un balance de poder los pesos y contrapesos entre los diferentes órganos y poderes del estado y que eso venga a fortalecer nuestro sistema democrático y que eso haga que los diferentes poderes y entes gubernamentales colaboren y cooperen entre sí para sacar adelante nuestro país yo eso esperaría que sea el resultado del próximo proceso electoral alcalde hay situaciones que están todavía con el tema de la pandemia ustedes anunciaban un proceso de activación de lugares como las plazas públicas y los parques hay una calendarización de hecho que comenzó el 19 de septiembre ¿cuáles son digamos las bases que han tomado ustedes para poner a funcionar y para abrir estos espacios a la población considerando desde que estamos en ese proceso de activación económica mucha gente está ansiosa por salir y por ocupar los espacios públicos ustedes han puesto digamos una calendarización que se va a desarrollar de aquí hasta octubre ¿cómo ven la situación y cuáles son las bases que tomaron para tomar estas decisiones? Bueno las bases que tomamos es la ubicación el tamaño las condiciones de cada uno de los parques plazas etcétera la circulación que hay alrededor los centros poblacionales que atienden creemos que el habilitar los espacios de convivencia y de esparcimiento también son muy importantes en esta fase de recuperación porque aparte de la recuperación económica la recuperación social del empleo etcétera también es importante la recuperación emocional y anímica de nuestra gente y para eso los espacios públicos son sumamente importantes pasamos varios meses donde no se trabajó por tema de disposiciones legales en el mantenimiento de los espacios públicos ha habido un proceso de trabajar para recuperarlos no solo recuperarlos a como estaban antes sino mejorarlos también en su ornamentación se han agregado también algunos equipos de gimnasio al área libre en 19 parques etcétera y se han hecho tres fases de apertura que las hemos dado a conocer donde está el detalle de los parques plazas zonas verdes que se estarían abriendo algunos ya están abiertos otros están abiertos parcialmente otros como el parque Cuscatlán pues se abre hasta el 5 de octubre ahí ha habido también una inversión importante que se ha hecho en conjunto con la fundación parque Cuscatlán para poder abrir el parque mejor que como estaba antes también y es algo que se ha hecho en un diálogo con los centros poblacionales alrededor de cada uno de los parques también pronto pues ya todo estará normal por supuesto tomándose las medidas de bioseguridad correspondientes se va a exigir que en cada uno de los parques plazas y espacios públicos de la municipalidad se ande con mascarilla van a haber puestos de lavamanos que son parte de las habilitaciones que se han estado haciendo van a haber puestos de alcohol gel etcétera para que se guarden las medidas sanitarias correspondientes y que no sean focos de infección los parques y plazas de la ciudad aquí tengo yo el calendario la primera fase inició el 19 de septiembre con la pues la activación de 133 espacios públicos ubicados en colonias y comunidades la segunda fase inicia el 3 de octubre con 133 espacios espacios más grandes ya en colonias más grandes y que son visitados por población de diferentes digamos puntos de zonas aledañas a esas colonias grandes y la tercera fase inicia el 17 de octubre con 77 grandes plazas dicen monumentos como la plaza Morazán la plaza Barrios la plaza Libertad la plaza Salvador del Mundo parque de la colonia Centroamérica colonia Satélite entre otras las plazas más grandes son pues las últimas que se van a activar alcalde si las últimas son las plazas que tienen mayor complejidad y mayor circulación de personas también alrededor también es de mencionar que en medio de esta cuarentena se pasó una ordenanza municipal que prohíbe cualquier tipo de venta al interior de las plazas y espacios públicos de San Salvador esto con el fin de evitar focos de contagio aglomeraciones de personas etcétera estamos preparando también varias actividades ya de fin de año en la época navideña donde vamos a realizar actividades multitudinarias en las plazas pero guardando el distanciamiento correspondiente habrán conciertos habrán actividades en relación a las fiestas de navidad y de fin de año pero también guardando todas las medidas de seguridad para proteger a nuestra gente debemos adecuarnos todos a la nueva normalidad un ejemplo de lo que se ha hecho es lo que han logrado varias organizaciones de trabajadores por cuenta propia o vendedores independientes del centro de San Salvador que están vendiendo incluso están vendiendo mejor de lo que vendían antes porque se han adecuado a las medidas de bioseguridad distanciamiento etcétera higienización y han trabajado de la mano con la alcaldía para que en conjunto definiéramos los protocolos para su funcionamiento bajo esta nueva normalidad y es un ejemplo de lo que se puede hacer es decir podemos adecuándonos trabajar para hacer las cosas mejor de como se hacían antes Alcalde en la introducción que teníamos cuando comenzamos la conversación con usted mostrábamos algunas imágenes del mercado hula hula y también hablábamos de los proyectos que buscan pues darle un nuevo espacio a los comerciantes ¿cómo va esto? digamos ¿para cuándo estiman ustedes ya que ya esta gente va a comenzar a ubicarse dentro de estos nuevos espacios para desarrollar sus actividades cotidianas? bueno el mercado estará listo en diciembre es una bueno es la inversión más grande que se hace en el centro histórico de San Salvador en 50 años desde principios de los años 70 pues prácticamente se fue abandonando y se dejó de invertir en el centro de San Salvador y esta esta inversión producto de un asocio público privado trae varios beneficios para nuestra ciudad en primer lugar pues nos da un mercado moderno seguro en el centro de la ciudad en segundo lugar pues miles de vendedores que ahora venden al interperie presa de las pandillas de las extorsiones de los usureros pues ahora van a vender en un lugar seguro moderno adecuado agradable que hará que los visiten más clientes con mayor poder adquisitivo también que les permitirá mejorar sus ventas van a pasar de la informalidad a la formalidad van a poder tener opciones de financiamiento en condiciones de mercado van a poder invertir a mediano y largo plazo en sus negocios o sea no solo se está transformando una parte de la ciudad con esa obra de infraestructura sino que se van a estar transformando miles de vidas con el mercado hula hula se va a liberar la calle Rubén Darío de ventas en las calles y en las aceras eso es parte de nuestro proyecto del corredor urbano que busca conectar el parque Cuscatlán que es otra obra que se inaugura durante nuestra gestión con el centro histórico de San Salvador se está también dentro de ese proyecto remodelando la plaza Simón Bolívar la plaza José de San Martín y eso se va a replicar también en el predio ex biblioteca y hay unos temas registrales que se están evacuando para poder iniciar ese mercado y otro mercado también en el distrito 3 de San Salvador estos tres mercados tienen una inversión de 55 millones de dólares entre los tres y son una muestra de lo que se puede hacer cuando se unen esfuerzos con diferentes actores y sectores de la sociedad para lograr beneficios para nuestra ciudad volviendo la más atractiva la inversión más atractiva al turismo y generando más y mejores oportunidades para nuestra gente Muy bien alcalde le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de jueves agradecemos pues su compañía en este día y la conversación que hemos sostenido esperamos recibirle en nuevas ocasiones para que sigamos evaluando los temas municipales y también la evolución de la pandemia de la COVID-19 y el trabajo que están haciendo ustedes como municipalidad gracias por estar aquí alcalde Mason Muchísimas gracias Manuel por la oportunidad y gracias a todos los que nos sintonizaron Muy bien vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando volvamos vamos a tener información del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos también los reportes del clima de hecho ha habido lluvia en diversas partes del territorio nacional desde anoche y esta madrugada también hemos amanecido con pequeñas digamos cúmulos de nubes que han generado lluviznas en diversos puntos vamos a conocer cuáles son los pronósticos que da el clima además la información deportiva y del mundo del entretenimiento con Carlos y Lorena Mejíbal volvemos enseguida Chau 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 Chau